Yo solo te informo por si no lo sé ¿Qué llegó? Mira que llegó el marido de mujer Si tú la peleas entonces empieza a resolver Que ya no solo tú También es mía Yo solo te informo por si no lo sé ¡Párense a bailar, señores! Es que yo soy su papi Párate en el estricto, tú bailas ¡Ese es Maren! ¡Ese es Maren! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! El otro El otro, el otro ¿Quién es el otro? ¡Párense a bailar, párense a bailar! ¡Párate a bailar, párate a bailar anymore! Maren, párate ¡Vamos! 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 ¡Vamos!